A principios del 2023 comencé a visitar las plazas de recreo de los pueblos de Puerto Rico. Comparto en los videos un poco de historia y datos curiosos de los pueblos, pero sobre todo vamos a cada pueblo para orar y declarar bendición sobre nuestro hermoso Puerto Rico. Acompáñame este nuevo año a visitar los pueblos y orar a través de estos videos. También seguimos subiendo videos de los demás lugares que visitamos, así que suscríbete para que no te los pierdas. Aquí te dejo los 27 pueblos que hemos visitado hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso.